Gracias hermosa de la moncada y de todo Guanajuato, yo soy el romántico de Guanajuato Jr. Romero Magaña, en una nueva edición de mi canal, su canal, esta canción cerrando toda la actitud, todo con el ser de triunfo, desde la moncada Guanajuato México, para toda Sudamérica y Norteamérica y todo el resto del planeta, que nos siguen en Youtube, yo soy el romántico de Guanajuato Jr. Romero Magaña, En una nueva edición de mi canal, su canal, esta gran canción se titula, eres todo para mi, y esto dice así, cada segundo pienso en ti, eres el motivo de mi sonreír, Eres cada momento al estar contigo amor, corazón late al millón Eres todo para mi, tu sonrisa es mi inspiración, corazón, eres el amor de mi vida, eres todo para mi, por eso me hace tan feliz, Eres la luna que vigila mis noches, eres el sol que me recibe con su sonrisa, el brillo majestuoso del bello día, me hace recordar tu bella sonrisita, Y me hace tan feliz, estar contigo, mi amor, por eso cada noche, le pido a Dios, que esté contigo, eso es lo que quiero, yo mi amor, Eres mi luna, eres mi sol, eres mi sueño hecho realidad, cada momento, quiero estar contigo amor, Por eso te quiero siempre tener a mi lado, eres lo más bello que me ha pasado, corazón, vente para acá, para hacerte feliz, y hacerte sonreír, amor, Lo eres todo para mí, lo eres todo para mí, cada segundo me haces sonreír, Reír, porque día y noche quiero estar contigo, pasados los días pensando en tu mirada, cada gran segundo, eres el anochecer, Eres la razón por lo que quiero estar contigo, por eso vivo queriéndote, voy pensando en tu linda mirada, corazón, de mi vida, vente para acá, porque te quiero tanto, amor, Soy el romántico hecho en Guanajuato, mostrando cuando te quiero en cada canción y cada rolón, que rima al máximo, en Guanajuato, yo te quiero tanto, estado del amor, Por eso quiero estar contigo, corazón, eres el motivo de mi felicidad, eres todo para mí, eres todo. Para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, por eso te quiero, corazón, de mi existir, Porque sueño con estar contigo, eres mi luna, eres mi sol, eres mi mar, eres mi tierra, mi amor, cada momento quiero pasear contigo, Y de la mano, porque te quiero y te amo, oh, 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 oh Para mí Eres todo para mí Yo soy el romántico de Guanajuato Jr. Romero Magaña En una nueva edición de mi canal, su canal Con toda la actitud, con toda la fibra buena Hasta la próxima Saludazos para Nico, para Don José y todas las tejas Yo soy el romántico de Guanajuato Jr. Romero Magaña Hasta la próxima